hola amigos bienvenidos a miami southpainting les habla jose my phone number 786 975 7597 como ustedes pueden ver nosotros pintamos unas ventanas donde le aplicamos el masking liquid le aplicamos el masking liquid para pintar el window frame les voy a mostrar la forma más fácil que hay usted le da con una cuchilla lo que es alrededor de la ventana después de que la ventana está esprayada y nada más pinta el masking liquid como ustedes pueden ver como sale lo facilito que sale el masking liquid miren esta es la forma más sencilla de pintar el frame de las ventanas miren esta ya la tenemos picada miren lo fácil que es y el cristal queda 100% limpio call me a jose miami southpainting 786 975 7597 jose miami southpainting recuerden si les gusta mi video miren como quedaron la ventana please make a like jose miami southpainting con miami southpainting.com thank you y